Buenos días, miren aquí les voy a compartir mi producto de limpieza que yo utilizo casi el 90% en toda la casa. Esta botellita ustedes la pueden comprar en los supermercados, vienen vacías, entonces son para llenarlos de... son los que utiliza mucha gente que... para cualquier tipo de uso con un atomizador. Este, bueno, yo utilizo esta botellita, la lleno al 50% de agua y al 50% de vinagre y le pongo a los aceites esenciales, son 15 gotitas, se las agrego aquí. Y esto sería básicamente mi limpiador y mucha gente me ha preguntado cómo limpiar una casa sin químicos. Pues yo realmente he notado la diferencia de tiempo atrás que yo limpiaba con muchos productos químicos tóxicos y mis hijos y yo nos enfermábamos, toda mi familia se enfermaba mucho de los bronquios, de la gripa y este... muchas veces yo decía por qué me enfermo tanto, por qué se enferman mis niños si comemos frutas, verduras, tenemos una buena alimentación y yo sé que también se... no podemos evitar que se contagien de otros niños o este... que los virus están en todos lados, pero... este es un producto que... es un producto que puede ayudar muchísimo para las personas que tienen problema con el asma, los bronquios y también en forma general, una persona que tiene alguna enfermedad crónica, también hay que quitarle todos los químicos con que se limpian las casas y dejarles este... esta forma de limpiar que es completamente natural, completamente medicinal y este... y yo básicamente utilizo este producto que yo lo... aparte de que este producto que yo lo hice, que ustedes lo pueden hacer en casa es completamente natural, se van a ahorrar muchísimo dinero si hacemos cuentas, básicamente yo ahorro casi más o menos como 80 dólares por mes es... es un aproximado, ustedes no sé cuánto cada quien puede hacer el aproximado más o menos que compra de químicos de cualquier tipo entonces yo lo utilizo este como para limpiar los granites, la madera, el refrigerador, la cocina todos los productos de la casa para desinfectar, todo, 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 utilizo el vinagre con el agua y los aceites esenciales y básicamente se resume en este... en este atomizador bueno amigos, este pues... este es mi primer video espero que les haya gustado y pruébenlo y me dicen y por favor, si les gustó, compártanlo y este... les voy a seguir compartiendo más videos que a mí me han funcionado yo sé que mucha gente, ustedes han visto videos y muchas cosas en internet pero realmente yo voy a compartir cosas que a mí me han funcionado y este... y que yo las quiero compartir para que otra gente les... les... les pueda dar un beneficio ok? como me lo dio a mí y este... y espero que les haya ayudado bueno, que tengan un hermoso día muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video chao, chao